y entonces este entonces yo estaba con Rafaelito asi y el pelo era bien si yo lo chineaba y decía yo que me lo regalaban o sea que a usted le gustaba a Rafael pues chiquitito es la pululita y el trocito morenito es la pululita el trocito yo veo que ella tiene media hora está mirando el café y yo voy a ver ya me lo va como a Rafael pero no le gusta el café no si me gusta gracias Laura y gracias niña Toyeta por este texto en un video y luego despues viene a venir y me volvió a dar cuatro pasadas en la misma tarde cinco creo asi que aqui estamos en casa de la niña Toyeta le agradezco mucho dice que para matar la dosa con sacrificio consigue las cosas asi esto Ramon a veces esta un poco penita porque uno viene solo a tomar ya le dije que conmigo por eso yo lo hago por eso yo no me pienso agarrarle nada a ella porque ella lo da con voluntad y eso pues vale mucho ante los ojos de Dios no da las cosas con voluntad asi es a este chilo le ven buenos ojos asi las bailas le pegan pero lo da diciendo bien pero con remordimiento es mejor no da don no asi es no yo cualquiera si yo no tengo pues aunque mi corazón me de no puedo planchado por casualidad yo oí que los hipotes dijeron que iba a haber pan ay eso te di yo la Laura que le estará pasando que no sabe por que lo dije porque los íbamos a tomar el café y ya despues iban a reaccionar y una indirecta no cae mal dice Ramon yo pienso en todo en todo a Laura a Laura a Laura queriendo escapar los panes todo no si ya estaba perdiendo mi memoria ya lo oí yo como yo todo les entré allí ahora les voy a poner la bolsa ah si no les voy a dejar la aquí le traemos la margarita y toma usted a ti toma usted también porque si esto va parejo si así es y Laura y esto también es patrocinio de ahí de la de la amiga Lisbeth es que ahora andamos bendecidos gracias a la familia de Lisbeth pues mira Juan tu la como esta de eso es lo que estaba observando yo fíjese ya tiene agujeros lo que es la la lámina cuando yo he venido aquí le botellaba si allí también allí le sale a la que allá le he puesto un par de náiler yo dije a la que me le pusiera un par de náiler allí porque toda la la pared me azotaba azotaba ajá toma el café y me hace si voy a comer la pollita y desde que hicieron esta casa le han cambiado madera o no le han cambiado no desde que la hicieron no le han cambiado pero yo creo que la madera está buena yo si porque la madera se ve este ahumada pero está fina eso veo yo que a pesar de que tiene como 21 años si la madera se ve buena no pero esta creo que si no estoy equivocado tiene dos años que le han cambiado madera no 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 desde que la hicieron es que no se ve no se ve es que la madera se mira muy nueva digo que pero es por el humo el humo la mantiene como dicen que la juntarle fuego a una casa así este cura la madera si refina la madera por eso es que se ve así porque si se ve como que fuera del año pasado dos años si no ya tiempo ya tiempo oh si por eso es que se ve la madera y entonces se lo van a tomar aquí un remojo al ir afuera a la mesa como quieras mi nieto yo te voy a tomar el café si toma mi nieto la mourna ja esta incentivando el amor, con la margarita Laura y su coffee pues que bello va yo voy a tomar después del video porque ahorita estoy incentivando la cámara tenemos a la Daniela metiendo el pan como toda una salvadoreña no es que así, eso es bueno eso es bueno yo hasta los platos no fritos meto al al café que chulada va saludo también ahí para la familia corleto que no se pierda los videos y muy pronto pues van a estar ahí con todos los poderes yo estaba contándole a Daniela que el hermanito de ahí es y es verdad cuando le echan un pan francés Juan, Juan ni la toallita, denle a la silla ni la toallita para que sea ay ni la toallita Juan, Juan Juan, con Lolo dije a Dani que cuando le echan a un pan francés huevo frito dice que él lo mete también en el café que bonito va ay que bello es que la sonrisa de un niño bien vale un paquete ya no es un juguete ni se imagina que que nosotros estamos aquí pero los hablan visto que venía a él andará quizás allá será que él anda sembrado por aquí anda ahí un pedazo rosado se ve bien Chepedito ah allí es entonces en la don Chalba que bonito solo para que vincea si bien bonito se van sembrando muy pronto voy a poner una foto está de estado bien Chepedito ahí creo que han quemado después se van a poner una de bojas en milta si no así yo vi ayer los muchachos de hermano Paco el año pasado que dejó ayudar él se puso a afilar la cuba y le toma le saca una foto en el teléfono bien se miraba a él cuando estaba afilando ¿quién sacó el foto? este era a ver el visto si es que eso es normal yo también cuando ando sembrando siempre dejo fotos de recuerdos si así es tengo ahí a Chilo en una foto desde el año pasado cuando andaba el viejo sembrando ahí chapeando ¿ah dónde? y allá cuando tenía aquí en el bordo no estábamos hablando antepasado estábamos más chiquitillos aprendiendo cuando andaba con Chande cuando tenía mil para aquí donde está el palo de naranja lima el de limón mandarina aquí cuando tenía caballo Juan después que tomamos el café vamos a ir a ver este de la casa si para ver como está para echarle un hojazo dice usted le han hecho sangradera ¿sí? le han hecho sangradera ¿cómo le está pasando con esta bulla estos hipotes ¿de qué? ¿no le da la cabeza tanta bulla? no pues yo me siento alegre porque ven él se va a trabajar me quedo sola y triste mejor me pongo ahí como que soy pollo empestado ¿no? y usted no tiene como le puedo decir alguna horrocolita como una para oír musiquista nada no le gusta la música bien pero como ahorita no tengo pero al haber oportunidades puede tener un ratito fíjense que eso es muy útil en una casa porque no es necesario tener la gran bulla como mi vecino de una tiene un rayo así pequeñito le digo yo de eso voy a ver si confío o este este mireme niña tollita o fuera bonito una una bocina con este no con bluetooth tal vez no con una cosa que le llaman con memoria de un solo con un USB para que solo la aprendan y ellos reproduzcan en la música no aquí vieron que también hay bocinitas así que son con radio aquí le dan radio y eso es algo muy útil pues tal que sabemos Lorena que dijo ahí en el video porque si le gustaría a veces ando preguntando la hora hay veces que cuando me toca ir a la iglesia me voy a pasar la hora y la pregunta a la muchacha y le dice ahorita no tengo el teléfono aquí abuela lo ando cargándome me voy sin hora a veces ya a veces están hasta media es que es para matar la tusa porque a Lorena le pago mal no eso si no puedo no quede el reloj grande te parece pero mejor le sería útil un radio que cada rato está dando un radio porque es más fácil y así cuando yo era vestido pues como dice un radio porque solo ponen la radio y ellas se le ha sincronizado una emisora ya sea cristiana para como ellas le gustan las alabanzas o puede dejar la grande 993 la radio del punto anoche allá yo pensé que los hermanos católicos iban a allá donde los muchachos pero no llegaron los cristianos si ah bueno pero esto es lo bonito pues si como palabras palabras así es ojalá ni a toyeta se le pueda conmigo lo que sea como le puedo decir de batería porque así como tiene luz uno de batería de una que está con una gran antena la vez pasada nos dijo que ella tenía uno pero no tenía batería viera qué bonita no tenía batería y dice que con dos dólares le pone batería pero le dilatas tú un medio con uno así que tuviera aquí pues ajá nosotros teníamos una batería también no sé si funcionará con corriente funcionaba también pero a ese radio si le volábamos justo si me acuerdo si es el que le metieron la guata si se le metió en el chapín ay Dios mío qué valido el centro de guata fue ese fue el problema Juanito ah por eso le comió todo por dentro yes quien quien pensó esto cuando estaba pequeño de intentar destapar un radio para verlos cantando de dentro yo Ramón yo yo este que anda ahí uno volado que llaman ules no es como antes mi mami tenía un voladito así mire que venga para acá para que lo vean igual yo va a creer que me dice mi mami una vez ah no mi papá fue le dice que le metiera gracias yo te amo tu mano que le metiera una tarjeta al teléfono y mi papá le decía que como era que le metiera la tarjeta al teléfono que si le quitaba la la tapadera y le metiera la tarjeta guancho de qué antes de la llamada saludos y bendiciones gracias por acompañarnos muy pronto vamos a continuar un video más así que nos vemos hasta el próximo señores